Vaya, ahora sí, ya nos tronó. Hoy sí estamos más que, como se diría en buen salvadoreño, bien fregados. ¿Por qué? Porque Ronald Milmañas, o Chinola, como ustedes lo quieran llamar, ha lanzado una amenaza a todos los youtubers. Y bueno, también a personas que no son youtubers, ¿verdad? Parte del pueblo también ha amenazado de alguna manera. ¿Por qué? Porque según él, tras lo sucedido, tras la revelación o la filtración que se ha dado hace un par de días de unas listas del seguro social, de los cotizantes del seguro social, que son alrededor, bueno, casi un millón, según lo que se menciona, pues él dice que ahora espera que los youtubers ya dejen de apoyar entonces al presidente de la república, Nayib Bukele. Imagínense qué es lo que piensa, que hay que dejar de apoyar al presidente de la república, Nayib Bukele, porque han aparecido esas listas, dice, y que él se va a sentir, bueno, mal, dice, por aquellos youtubers los cuales vengan y continúen tras esta información apoyando al presidente de la república, Nayib Bukele, porque vamos a perder entonces nuestra ciudadanía salvadoreña, dice. Vamos a dejar de ser salvadoreños por estar apoyando al mejor presidente del mundo, por apoyar los cambios a favor de nuestro país, El Salvador, por apoyar todo aquello que beneficia al pueblo salvadoreño. Dice que por eso entonces los youtubers que continúan apoyando al presidente Nayib Bukele y su gobierno van a perder en un futuro la ciudadanía. Oigan, y dice, espero que el pueblo, es decir, por eso les dije, no solo los youtubers, ya hablar de los youtubers, pero también está hablando del pueblo salvadoreño, es decir, las declaraciones que va a brindar o el ataque lo hace no solo para los youtubers, lo hace para el pueblo en general. Óigalo bien, óigalo bien, se lo vamos a poner desde el principio una vez más. Oigan. Entonces, estamos ante una realidad en este país única. Espero que el pueblo, después de esto, despierte del todo. El pueblo que, espero que el pueblo ya no siga, ni los troles, ni los tontos útiles de los youtuberos vayan a seguir defendiendo este gobierno. A mí me vale verca. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Porque realmente, si yo veo a algún youtubero defendiendo este régimen, después de esto que ha salido, realmente me voy a preocupar porque estas personas algún día pierdan ya los derechos de ciudadanos, Raúl, y no vuelvan a entrar a mi país. Estás bien, pecho. Siempre. Oyeron, ¿verdad? Está preocupado ese porque algunos youtubers entonces van a perder sus derechos como ciudadanos y no van a volver a entrar al país. Pero si ustedes pusieron la debida atención, escucharon entonces que esto lo tira como un atarrayazo, ¿verdad? Va para youtubers y para el pueblo en general que apoya al presidente de la República, Nayibu Kelle. Así es. Va para todos, ¿verdad? Y luego menciona ni los útiles de los youtubers, ¿verdad? Menciona por ahí. Es decir, abarca a todos. Así es que pueblo, mucha atención ahí, ¿verdad? Porque este tipo de declaraciones, ¿verdad? Claro, como dice por ahí Walter Araujo. Al bagazo, poco caso. Pero lo que no entiende el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Es como este tipo de personas piensan que ellos van a lograr algún rédito electoral, ¿verdad? O sea, en algún momento, Claudia Ortiz pensando que ella puede ganar algún rédito electoral con todo lo que ha sucedido. La oposición piensa que el pueblo salvadoreño va a venir y va a dejar de apoyar al presidente Nayibu Kelle. Y ahí están viendo el ejemplo, ¿verdad? Porque ellos piensan, estos opositores en su mentalidad piensan que el pueblo salvadoreño va a salir corriendo, ¿verdad? Va a dejar de darle el apoyo al presidente de la República, Nayibu Kelle, al mejor presidente del mundo. Y que ha hecho los cambios que se han hecho en nuestro país salvadoreño y que está la mayoría a gusto con estos cambios. Piensa que él va a poder incidir, así como los demás opositores, y hacer que el pueblo deje de apoyarlo y se vaya con ellos, ¿verdad? No, hombre. No se hagan ilusiones ahí. Y dice, ay, ojalá que después de esto los youtubers, dice, y bueno, el pueblo también, dice, que ya no le, ya no apoyen a Kelle. Y le dice, imagínense, nada, pobrecitos estos, ¿verdad? Estos están, como dice ahí la ex-catedrática, ¿verdad? Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Definitivamente, ellos todavía no entienden, ¿verdad? La magnitud de lo que sucede en nuestro país de Salvador. No entienden que el pueblo salvadoreño quiere continuar de la manera en la cual estamos en este momento. Y la receta única que ha funcionado es la que ha propuesto y ha ejecutado el presidente Nayib Bukele. Así que él queda en todo momento como en esta imagen. Así, así queda, ¿verdad? Porque el pueblo salvadoreño no va a venir y le va a dar la espalda al presidente de la república, Nayib Bukele, ¿verdad? Así es que no solo porque él viene y lo expresa, tampoco va a aparecer ya el pueblo corriendo, ¿verdad? Hasta tropezándose para dejar al presidente Nayib Bukele e irse con la oposición. Neles Pasteles, ¿cuál zapato? Saco leco, ¿verdad? Pobre cosita fea. Así es que ahí tienen, de esta manera se encontraba Ronald Milmañas, mejor conocido, bueno, ahí también como Chinola, quien a juzgar en este preciso instante no se ha echado la Chinola porque se encuentra blanco y no negro el cabello, ¿verdad? Así es. Pero que no piense que el pueblo ni los youtubers van a dejar de apoyar al presidente de la república, al mejor presidente que se ha tenido en nuestro país de Salvador, y con el cual se han visto las acciones a favor de todos y cada uno de nosotros. Así es que el pueblo salvadoreño le dice a una sola voz, tumblimbli. Y por si fuera poco, lo manda a peinar sapos arriba de Salguate y a ver si puso la tunca. Claro, en un dos por tres. Así es que él dice que espera que todos despierten, dice. Espera que el pueblo despierte después de esto que ha sucedido. Si el único que quizás anda medio a pichinga es él, ¿verdad? El que no ha terminado de despertar y no se ha dado cuenta que el pueblo salvadoreño nunca le va a dar el apoyo a ellos. Así es que quizás andan a pichinga, ¿verdad? ¡Salud! Bueno, es fin de semana y, bueno, todo es posible. Puede ser que anden bien a pichinga todavía, que por eso dan esas opiniones, ¿verdad? Ante los medios. Bueno, ahora por otra parte también les quiero dar a conocer unas declaraciones que brindó Will Salgado, donde mencionó que existen, por ahí, bueno, una revelación que él hacía y es que existen presuntamente tres bunkers. Existen tres bunkers en nuestro país de Salvador, pero ¿de qué se trata? ¿Qué son? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice por acá entonces Will Salgado. ¿Qué son estos bunkers de los cuales él se encuentra hablando? Vamos a ver, a ver qué onda, ¿verdad? Oigamos, oigamos, mis amigos, y díganme ustedes, ¿qué es lo que piensan? Tanto de Ronald Milmañas o Ronald Chinola y también acá de las declaraciones que va a brindar Will Salgado. Y me lo dejan en los comentarios, yo lo voy a estar viendo y vamos a tratar de contestarles. Claro, no puedo contestarles a todos, pero lo voy a hacer con algunos, ¿verdad? Así es que veamos por acá entonces la opinión de Will Salgado, ¿qué es esta revelación que hace? ¿Cómo es esto de los tres bunkers? Oigan, ¿y de qué se trata? Bueno, hablando de los youtubers, ¿verdad? Es que por eso les traigo esto a cuenta, porque ya escuchamos ahí como Ronald Milmañas está diciendo que espera que los youtubers ya no apoyen al presidente de la República, Nayib Kele. Ahora veigan lo que dice Will Salgado referente a los tres bunkers. ¿Qué es lo que se hace ahí? Vamos a oír. Pero no crea, no crea. Ahorita acaba de sacar esto ciberinteligencia, aunque muchos datos son inexactos según el portal de transparencia. Lo que hemos podido ver en el portal de transparencia, pero igual nosotros denunciamos las amenazas. Yo las denuncié, las amenazas. Pero usted se dejó asustar con el petante del muerto. Por ejemplo, ahí hay, póngale tres bunkers. Tres bunkers que hay donde cada bunkers tiene de 15 a 20 personas. Que esas 15, 20 personas tienen cada uno de 5 a 6 cuentas falsas con diferentes nombres cada bunkers. Vea, póngale que sean 10 personas para sacar cuentas más rápido. 10 personas con 5 cuentas falsas, ¿cuántas cuentas son? 50. 10 por 5, 50. Entonces, esas 50 cuentas son las que le escriben a usted. Esas 50 cuentas son las que lo insultan. Esas 50 cuentas son las que lo amenazan. No es el pueblo, jo. No es el pueblo. Son las cuentas falsas que tienen los tres bunkers. Porque son tres bunkers que hay de cuantas faltas. Oyeron. O sea que dice que muchos de los comentarios que critican la voz de muchos que se encuentran tratando de dar a conocer lo que está pasando en el territorio nacional. Específicamente ya sean estos, bueno, creadores de contenido en general, ¿verdad? Ya sean estos youtubers, ya sean estos tiktokeros, twitteros, lo que fuesen, ¿verdad? Pero si están hablando de lo que está, o informando de lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador. Dice que cuando hay algo que no quieren que se informe, aparecen estos de los tres búnkeres. Pues la hacha, y empiezan, dice, a decirle ta, 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 cosas a través de las redes sociales, ¿verdad? Bueno, y son cantidades, ¿verdad? Está mencionando que son, bueno, ahí que manejan hasta, pues la hacha, ¿verdad? Da bastantes cuentas, dice, entonces imagínense, le llegan por ahí unos 150 y le están diciendo cosas, dice, por eso le menciona ahí, mira, es que vos te dejaste ir, te fuiste a una chicaguita, le dice, te asustaron rápido. Y le dice, no, pero no fue así, le dice, pero bueno, ahí está dando el ejemplo entonces Will Salgado de cómo sería esto, ¿verdad? Él dice que tiene el conocimiento de esos tres búnkeres, dice que son, pero, bueno, escuchemos qué más menciona de estos búnkeres, ¿verdad? Ahí lo que estamos entendiendo es que estos búnkeres son como un troll center, ¿verdad? Como que alguien maneja a un cierto grupo de personas y este grupo de personas a su mismo tiempo manejan varias cuentas en las redes sociales para poder atacar, digamos, a aquellos que no van en la misma línea. Algo así, ¿verdad? Algo así. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Escuchemos. Y cuando se juntan los tres, ya le digo, Dios, porque imagínense, si son 50 en un solo búnker, cuentas falsas, imagínense entre los tres, son 150. Dios me guarde. Son 150 leñazos que le van en serie. ¡Puta! ¡Qué ofertón! O el hacha. ¡Tayuca eso! ¡Qué palón! ¿Qué le ponen? Que usted es corrupto, que usted es vendido, que usted es aquí, que usted es allá. ¿Qué otro le ponen? Que le van a sacar la lengua y los ojos a su hijo, a su señora. Y total que viene usted y dice, puya, ¿qué hice? El pueblo me está atacando. No, hombre. Le dieron paja. No es el pueblo. A usted lo agarró un búnker, lo agarró de pato. Y lo pusieron, miren, a hacer igual al pato, a hacer aguado. No, no, no. No, yo no, yo no es que me corrí, no, yo no me les corrí. Yo, yo, pero les digo, yo en Estados Unidos a mí no me asustan, les digo yo. Pero uno vio la fuerza, la fuerza de estos troles y que son violentos y empiezan a... Lo que pasa es que usted se ha fijado. Bueno, ahí tenían, ¿verdad? Entonces ahora ustedes ya saben de qué se trata un búnker. Ahí se encontraba mencionando Will Salgado, lo que para él es un búnker. Es el conocimiento que dice él que tiene, ¿verdad? Dirán ustedes, ¿es verdad, es mentira? Así, déjenmelo en los comentarios, ¿qué es lo que piensan de esas declaraciones por parte de Will Salgado? Donde dice que existen esos búnkeres y que esos fueron los que estuvieron atacando a muchos youtubers, ¿verdad? Y creadores de contenido que no van quizás en la misma línea de alguien, de alguien, de X persona, ¿verdad? Así es que ahí menciona que esos son los que lo atacaron y que no fue el pueblo el que le estaba diciendo todas esas cosas, ¿verdad? Así es que, ¿qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios, vamos a estar ahí. Leyéndolos a ustedes para poder responderles. Como ya le dijimos, no a todos, no vamos a poder responderles a todos, pero sí a algunos de ustedes. Así es que, dígame qué es lo que piensan de las declaraciones brindadas por Ronald Umaña, mejor conocido como Ronald Milmañas, o Chinola. Y, por supuesto, también dígame qué es lo que piensa de las declaraciones que brindó en su momento Will Salgado, quien se encontraba mencionando esto de los tres búnkeres, que está, según él, haciendo una revelación, ¿verdad? Así es que eso fue lo que le sucedió a muchos youtubers, ¿verdad? Así es que, ¿qué piensan ustedes, mis amigos? ¿Se encuentra mencionando algo real? ¿Ya sabían ustedes de eso? ¿O qué creen que es lo que está sucediendo? ¿Por qué creen que dijo esto? Bueno, así es que los leo, mis amigos, y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima, si les pareció este segmento informativo, les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse, y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Salud, pues!